¡Eso! ¡A bailar Cholita! ¡Con la bella luz! ¡A bailar Cholita! Aunque ella no coma Salen a la calle Salen a pasear Se hacen permanente Salen a buscar A buscar al sonso Pa' hacerlo gastar A buscar al sonso Pa' hacerlo gastar ¡Cuidado con las interesadas! ¡Hay montones por ahí! La culebra verde Pique en el tobillo La mujer de ahora Te pique el bolsillo La mujer de ahora Te pique el bolsillo Toda la añoranza Toda la ilusión Toda la esperanza De su corazón ¿Dónde está mi chola? Mi fiel compañera De mi pobre vida Mi chola querida Toda la añoranza Toda la ilusión Toda la esperanza De su corazón ¿Dónde está mi chola? Mi fiel compañera De mi pobre vida Mi chola querida ¿Dónde está mi chola? Mi fiel compañera De mi pobre vida Mi chola querida Así es Que te den todo Pero en vida Porque he muerto ¿Ya para qué? En vida Que me quisieras En vida Que me quisieras De muerto ¿Ya para qué? De muerto ¿Ya para qué? Ay, todo Si ha de quedar Si he sido Yo molestoso Con quienes Más he querido Pero sé Que algún día Si acabara Tanta molestia Si acaso Me llega el destino De partir Ya de este mundo A nadie Te mendigaré A nadie Hubiera Hubiera querido Hubiera querido Que llores Por mi cariño De muerto ¿Ya para qué? Ya para qué Esté muerto Ya para qué Hay todo Si ha de quedar Y siempre contigo Y siempre contigo La vela luz A nadie Que ole Y siempre contigo